¿Qué significa esto? No, no puede ser. ¡Imposible! ¡Luzmon has... ...ví evolucionado. Luzmon for Down Mode. Como pueden ver, yo amo a todos los seres de este mundo y es algo que no puedo evitar. ¡Esas son mentiras! Claro que no lo son, los amo. Es tanto el sentimiento hacia ellos que no puedo soportarlo. Por eso les entrego algo de mi felicidad. ¿Y qué clase de felicidad es? A las reglas que impongo en mi mandato y deberán respetarlas mientras vive. ¿Estás loco? ¡Eso no es felicidad! ¡Lo único que les pides es su misión! Sí, no puede haber otro tipo de felicidad más que esa. La felicidad es vivir de acuerdo a tu voluntad y deseos. No perdonaremos a aquellos que quieren acabar con algo tan maravilloso. Siempre llegamos a una discusión. Pero ustedes son insignificantes. Ahora que alcancé mi evolución completa, comprendan a la perfección que ya no tiene caso esta posición. Después de todo, poseo el criterio suficiente para juzgar que es correcto y que no. Eso no es todo. Cuento con el conocimiento suficiente para llevar a cabo mis actos. No existe nadie superior que yo para que gobierne este mundo. Déjate de egoísmos. Esas ideas son absurdas. Ignorante. Pero soy muy compasivo con los demás. Y pienso perdonarte. Pienso hacer un paraíso eterno en este mundo.